Hola, hoy desde Manila de Zapazos queremos enseñarte cómo hacer un forro removible para pantalla de lámpara. Así podrás lavarla fácilmente o cambiarla por telas de otros diseños. Esperamos te guste y te sea útil. Los materiales que necesitaremos son una lámpara con pantalla blanca, tijeras, hilo, lápiz de papel y para tela, papel de molde, tela, elástico y una máquina de coser. Comenzamos. Para sacar el molde de la pieza tendremos como referencia la mitad de la circunferencia de la lámpara, por lo que la marcaremos primero en la pantalla y nos servirá de guía, para que después marquemos sobre el papel. Primero la parte superior y haciendo rodar nuevamente la lámpara con cuidado la parte inferior. Así tendremos un molde de la mitad de la pieza. Con una regla trazamos el lateral del molde. Para mayor precisión doblamos. Y así dibujaremos el otro borde central del molde. Para el doblez de la pieza vamos a trazar 3 centímetros tanto por encima como por debajo de los bordes. Procedemos a recortar por estas marcas que hemos realizado. Abrimos el molde y vamos a trazar esa parte central del molde con una regla y la recortamos sobre la línea. El otro borde, que es el borde lateral externo, le dejamos un centímetro de más y recortamos. Después utilizamos la tela doble porque nuestro molde está hecho solo a la mitad. Procedemos así a trazar con cuidado todo el molde sobre la tela. Con la pieza trazada ya recortaremos nuestra tela doble y con cuidado que no se nos muevan las piezas. En la unión de la pantalla colocaremos uno de los bordes de nuestra tela. La colocamos alrededor y dejamos siempre en la parte superior 3 centímetros. Nos queda en la unión también un monte de tela y en la parte inferior también 3 centímetros. En uno de los laterales haremos un doblez de 1 centímetro. Y marcaremos con un lápiz por donde nos quedará. Este nos servirá de guía al momento de coser. Con el elástico recortaremos dos piezas. Una para la parte inferior, que es más amplia, y una para la parte superior, que es más pequeña. Para esto medimos la mitad de la circunferencia y dejamos aproximadamente unos 8 centímetros de más. Primero cosemos el borde lateral que hemos doblado a un centímetro. Aseguramos el elástico en una de las puntas y lo forramos con un centímetro de tela sin ir a coger el elástico. Vamos estirándolo para que se frunza. Hacemos lo mismo con la parte superior e inferior. Ahora, con la guía que tenemos de lápiz que hemos hecho, vamos a cerrar la pieza. Y nos debe de quedar de esta forma. Una parte más angosta y otra más amplia. Con la pieza terminada, cogemos nuestra pantalla y la forramos, teniendo en cuenta que hay una parte más amplia y otra más angosta. Y dejamos los sobrantes, un borde aproximadamente de un centímetro, tanto en la parte superior como inferior. Y se nos verá de esta forma. Para que se quede mejor terminado, puedes colocar tanto la unión de la lámpara como la unión de la pieza que hiciste juntas. Y así no se verá irregular. Finalmente nos quedará de esta forma. Ahora, solamente nos queda armarla y colocarla en nuestro sitio preferido. Esperamos que te haya gustado y que sea útil. ¡Hasta una próxima!